Y en este video veremos como conseguir el cañón de Cybertron en partidas distintas, miren el video completo para que vean el mejor método. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, a ver es bastante sencillo ok, lo primero que vamos a hacer es directamente caer en cualquier parte del mapa ya que en cualquier lugar podemos conseguir este cañón Cybertron. Así es, tiene que ser en tres partidas distintos ok, entonces una vez lo consigamos, si quieren hacer la misión más rápido podrían salirse perfectamente de la partida y luego encontrarlo en otra. Por ejemplo, uno de los lugares que más recomiendo sería Asentamiento Arbolado o por aquí, por esta zona ya que por aquí podemos encontrar las nuevas bóvedas por así decirlo que bueno tienen bastantes cofres ok, pero realmente este cañón se encuentra bastante fácil, voy a por ejemplo, mira aquí abrí un cofre, vamos a abrir un par de cofres más y a ver qué tan difícil se me hace en esta partida para encontrarlo. Y bueno, el de una de Asaleanto que no se me hizo muy difícil, mira aquí lo tenía alguien ok, también pueden eliminar enemigos y con suerte si lo tienen pues lo soltarán y podemos recogerlo, ya nos cuenta uno de tres para esta misión, como les dije ok, ya podremos salirnos de la partida y volver a entrar a otra partida para volver a recoger el cañón y se encuentra muy facilito en tres partidas distintas. Recuerden suscribirse al canal y activar la camarita, código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos chicos en la próxima, chao chao.